Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Quiero preguntarte, antes de comenzar, si la transmisión está funcionando correctamente. Estuvimos teniendo unos problemas hace algunos minutos. Así que si estás viendo la transmisión de manera adecuada, déjame aquí debajo en los comentarios si funciona la transmisión, si funciona la transmisión para saber que estamos haciendo las cosas de la manera correcta para ti y que puedas disfrutar, como siempre, del espectáculo de la mejor manera. Hoy en día vamos a hablar sobre cómo hacer que tu producto sea famoso, cómo hacer que tu producto sea popular entre las redes sociales, entre la gente, que la gente hable de tu producto basado en un libro que se llama Plataforma. Así se llama el libro, literalmente Plataforma. Haz que tu producto suene en el mundo y en las redes sociales. Bueno, chicos, tres personas ganaron el coaching de 15 minutos con Gabriel Blanco. Tres personas ganaron el coaching de 15 minutos con Gabriel Blanco. Hoy vamos a dar otra cosa gratis a quienes compartan la transmisión. Empecemos a compartir la transmisión porque estoy dando premios, sencillamente por compartir la transmisión. Déjenme aquí en los comentarios qué les gustaría recibir en esta ocasión y compartan de una vez. A ver quién va a ser el próximo ganador. Si tú vas a ser el próximo ganador o ganadora, entonces comparte la transmisión ahora mismo y dime, yo voy a ser el próximo ganador. Al mismo tiempo, díganme qué les gustaría que les obsequiéramos. Pues bueno, vamos a mandarnos saludos rápidamente. Tenemos a todas las personas ahí que se están empezando a conectar. Tenemos a Jazz Franco, Luis Vidal, Luis García, Lucio Pérez, August Brayda, Argelia, Cristian, Luis Vidal otra vez. Sí funciona, dice todos, perfecto, Julián, Horacio, sí funciona. Felicidades a los ganadores, dice Luis. Así es ya, mañana mismo vamos a estar teniendo las tres llamadas de coaching con las personas que han ganado este concurso. De hecho, les tengo una sorpresa, señores. Vamos a hacer el obsequio de una cámara Nikon D3200. De hecho, para que se emocionen, les voy a... No es la misma cámara que yo utilizo, pero es la misma marca de cámara o algo por el estilo. Según me dijeron, les vamos a hacer un obsequio a una persona que esté en nuestro canal de YouTube, que sea nuestro suscriptor del canal de YouTube. Y me gustaría saber si a ti, tú quieres ganarte una cámara profesional con la misma que nosotros hacemos, no es la misma, pero sí con una similar a la que nosotros hacemos nuestros videos. Vamos a estar obsequiando uno de estos juguetitos. El próximo, el próximo, señores y señores, mes de agosto. Ahora que viene agosto, vamos a obsequiar uno de estos juguetitos para que tú puedas, literalmente, empezar un negocio en internet. Tú sabes que el negocio en internet conlleva que hagas videos, que hagas audios, que hagas transmisiones. Y por eso es que vamos a estar obsequiando esto. Así que comparte la transmisión si quieres regalos. Porque si no, vamos avanzando y creciendo en el clube de la mente, no podemos dar regalos. ¿A ti te gustaría recibir regalos? Entonces, comparte la transmisión lo más pronto que sea posible. ¿Sí? Empieza a compartir la transmisión y dígame quién va a ganar esta cámara. Lo único que tienes que hacer es hacerte suscriptor de mi canal de YouTube. Hacerte suscriptor de mi canal de YouTube. Y vamos a estar obsequiando una por ahora. Pero seguramente en el futuro muchas más cosas. Prepárense entonces, chicos. Hoy vamos a hablar de cómo hacer popular tu producto. Primero que nada, necesitamos tener un gran producto. David Ogilvy decía, La buena comercialización solo hace que un mal producto fracase rápido. ¿Qué quiere decir? Que si tu producto no es bueno, entonces de nada sirve que lo estés promoviendo. Si haces famoso un mal producto, Sí que los esfuerzos te han resultado estrenándome como bestseller en Amazon. Dice, Jazz, fabuloso, Jazz. Escribe un mensaje, por favor. Escribe un mensaje privado para saber a qué te refieres que estás bestseller en Amazon. Mándame un mensaje, por favor, Jazz. Y quiero saludarte y saber cómo estás y qué podemos trabajar definitivamente. Entonces, chicos, lo que les estaba diciendo es súper importante. Si tú estás promoviendo un producto que no es muy bueno, de nada te sirve hacer lo famoso. No lo vas a lograr hacer famoso porque es un mal producto. Así que si no has logrado dar con esa tecla del primer paso, que es un producto irresistible, va a ser muy complicado lograr resultados. El primer paso es tener un producto irresistible. ¿Qué quiere decir algo que sea tremendamente atractivo? Recuerdo que creo que era Robert Stephens quien decía que un producto que no vende sin publicidad no va a vender tampoco con publicidad. De hecho, ustedes lo saben y lo han visto en nuestros programas. Los programas más populares que nosotros hemos puesto a la disposición de nuestros clientes en Alquimia no tienen publicidad siquiera. No necesitan publicidad porque es la misma gente la que promueve por aquí, por allá, por allá, por allá, por todos lados. Verdaderamente. Es la misma gente quien está promoviendo los productos, los servicios y se están haciendo cada vez más y más y más famosos. ¿Quieres lograr eso? Hoy te voy a dar grandes consejos para hacerlo. Y déjame aquí en los comentarios, si estás prestando atención, quiero que mi producto sea famoso porque te voy a hablar sobre estos tips de redes sociales para hacer tu producto viral, literalmente. Hay personas que no les gusta dejar comentarios y yo siempre digo, realmente las personas que comentan e interactúan son las que aprenden más porque su cerebro se pone en disposición de interactuar con la información. Si solo estás ahí escuchando, pues no logras mucho. Si comentas, logras muchísimo más. Y si compartes, ganas premios. Si compartes, ganas premios. Ya te dijimos que vamos a estar obsequiando una cámara totalmente gratis hasta tu casa para las personas que se hagan suscriptores de nuestro canal de YouTube. Vamos a estar obsequiando una cámara para que puedas hacer los mismos videos. Mira, aquí tengo el famoso lente de 50 milímetros. Vamos a estar obsequiando una cámara para que puedas hacer tus videos profesionales a una persona. A una persona que sea nuestro suscriptor de YouTube y probablemente también lo vamos a hacer para Facebook. A uno de nuestros fans le vamos a obsequiar, no sé, ¿qué más les gustaría que les obsequiara a los chicos? Un iPhone, un iPad, una computadora de última generación, un automóvil. No, mentira, un automóvil. No, porque cómo te lo hacemos llegar. Pero muchas, muchas cosas. Si ustedes comparten suficiente, si se hacen suscriptores de nuestro canal, si se hacen fans de nuestra fanpage, estamos creciendo y avanzando en alquimia. Entonces, para eso necesitamos que compartamos la transmisión para llegar a muchas más personas con esta información tan buena que ustedes saben. Felipe dice, ya tengo mi infoproducto, pero no sé cómo hacer las páginas de ventas, descargas, ¿qué me recomiendas? Perfecto. Tú tienes una llamada de coaching con nosotros, la vamos a tomar mañana y ahí vas a poder resolver todas las dudas. Pero realmente, si no sabes cómo, te lo puedo decir, nosotros tenemos un programa que se llama Imperio de Infoproductos. Si tú quieres vender infoproductos en Internet, productos digitales y generar ingresos, puedes conocer nuestra página Imperio de Infoproductos.com Imperio de Infoproductos.com o en GabrielBlanco.net puedes encontrarlo y realmente te vas a dar cuenta cómo es de importante esta situación de crear productos digitales. Entonces, los medios sociales. Hablemos de cómo hacer que nuestro producto sea popular entre los medios sociales. Lo primero es que los productos creen una experiencia fabulosa en los clientes. Genera emociones, sorpresa, anticipación, incluso sentido de trascendencia. Y eso va a hacer que las personas sean quienes hablen de el producto. Que el producto cumpla o exceda las expectativas del cliente hace una diferencia entre una experiencia decepcionante, buena o fabulosa. Fíjate, entonces diseña tu producto para que realmente supere las expectativas de tu cliente. Diseña tu producto para que supere las expectativas de tu cliente. Paso número uno. Realmente el paso número uno ya lo doy, tener un producto fascinante. Número dos, diseñalo para que supere las expectativas. Otro comentario, Los líderes de ventas reconocen que fabulosa es la única reacción aceptable del cliente que deben crear. Fabulosa es la única, única reacción que pueden esperar, que pueden crear. Todos los medios sociales, a través de redes sociales, funcionan si la comunicación es personal, auténtica, inmediata, pero personal. Agrégale ese detalle de personal al asunto de Imperio Millonario. Siguiendo tus videos, muchísimas gracias al compartir nuestra transmisión. Puedes participar en todos nuestros regalos, regalos semanales, regalos diarios a todos nuestros seguidores. Así que muchísimas gracias por estar ahí, Imperio Millonario. ¿Qué otros secretos podemos darte para que tu producto sea famoso? Selecciona un nombre memorable que prometa, cree intriga, identifique una necesidad o declare el contenido. Empaca tus productos de manera convincente. Estos deben reflejar tu conocimiento sobre tu público, tu marca y el contexto de tu negocio. Hay que presentar el producto. Acuérdate, el empaque es el secreto de la vida. El empaque, cómo lo empacas, cómo el atractivo del producto físicamente, eso es tremendamente importante. Estamos en la era del diseño, estamos en la era de la belleza, del mundo estético. Así que presenta tu producto de una manera estética. Es otro gran consejo que debes seguir si quieres lograr resultados, si quieres que tu producto sea famoso. Otro punto, un título fuerte, un título atractivo, un título que capte la atención de todos. Muchas veces los libros, por ejemplo, la gente los compran sencillamente por el título. Y dime si alguna vez tú lo has hecho. ¿Has comprado un libro solo por el título? Yo lo he hecho, soy culpable, definitivamente en muchas ocasiones lo he hecho. Entonces, colocar un buen título a tu producto es fundamental. Es tremendamente importante. Productos nuestros, comisiones Facebook, reto 90, imperio de infoproductos. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Vale, saludos para ti. ¿Quién más está por ahí conectado? ¿Desde dónde nos están viendo en esta noche? Déjame saber si estás en Colombia, en Perú, en México, en Ecuador, en Seychelles, en Venezuela, en Kuala Lumpur. ¿Estás acaso en Noruega? ¿Estás en Dinamarca? ¿Estás en Venecia, Italia? ¿Estás en Tokio? ¿En dónde nos estás viendo en esta noche? Saludos Marvin, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Qué gusto saber al respecto de ti. Desde República Dominicana también nos están viendo Smerling Concepción. Gracias. Prepárate para despegar. Después de eso, prepárate para despegar. Es decir, para crear una plataforma de personas que promuevan tu producto, para crear una plataforma de evangelizadores que estén hablando sobre ti, sobre tu marca, sobre tu empresa, sobre tus productos, todo, todo el tiempo. Necesitas generar, picar, pullar, insistir hasta que tengas un grupo tremendo de evangelizadores. La gente tiende a gustarle más los nombres en inglés. Dice, en República Dominicana nos enamoras con eso. Por supuesto, Wensi, eso es totalmente cierto. De hecho, nosotros vamos a sacar un sistema de MLM para gente de MLM y es un nombre en inglés. precisamente por eso. Si quieres ganar esto, si quieres ganar esto, chicos, vas a necesitar hacerte suscriptor de nuestro canal de YouTube. Si quieres ganar una cámara profesional, la que nosotros usamos, bueno, no es la misma que nosotros usamos para hacer nuestros videos, pero una similar, entonces vas a necesitar hacerte suscriptor de nuestro canal de YouTube. Hazte suscriptor ahora mismo, ve a YouTube, búsquenos como Gabriel Blanco y ahí te vamos a mostrar el camino para que puedas, bueno, más bien, una persona de nuestros suscriptores va a ganar esta cámara. Crea tu plataforma, promueve, 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 promueve. ¿Cuál es el secreto de los negocios? Promueve, 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 promueve. ¿Y cuál es el secreto para obtener gratis nuestros concursos? Comparte las transmisiones, comparte, 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 comparte. Ahí nos están mandando caritas enojadas, parece que alguien está enojado en esta noche, pero ¿quién está feliz? Levántame la mano y dime, yo estoy feliz, yo estoy feliz. Cuando hay personas enojadas a nuestro alrededor lo que debemos hacer es alejarnos de ellas, ¿cierto? ¿Quién está feliz? Yo quiero crear un grupo de personas felices, yo quiero crear una comunidad de personas inspiradas, con potencial, con alegría, con diversión, todo el tiempo, ¿sí? ¿No? Personas enojadas. Entonces, ¿quién está feliz en esta noche, señores y señores? ¿Quién está divirtiéndose en esta transmisión y aprendiendo muchas cosas? El secreto de las ventas es ese, señores, promover, 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 hasta que alguien compre, hasta que todo el mundo esté totalmente dispuesto, totalmente avanzando, ¿no? Vemos, ahí está la persona enojada, pero bueno chicos, hay más felices, todos están felices, dice, perfecto, Julián Segura, Felipe Galán, un abrazo para todos ustedes. Crea entonces esa infraestructura de personas, ¿cómo es la infraestructura de personas? Empuja a otros y a ti mismo a presentar grandes productos que te encanten, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, son plataformas que pueden hacer literalmente famoso tu producto, incluso tener muchos seguidores, a la gente lo apabulla, lo hace sentir, wow, debe ser famoso, debe ser bueno, debe ser buena, debe ser, algo debe tener interesante, dice, cuando más alta sea, más alta la cuenta de seguidores, mientras más fans tienes, más gente supone que eres un experto, o al menos alguien muy interesante, y esto es importante, que lo tomes en consideración, porque muchas veces hemos dicho a los fans, no son necesarios, para vender no, para directamente conseguir clientes no, pero de manera indirecta sí, porque la gente ve, ay, tienen 400 mil fans, debe ser bueno, debe ser buena, y tiene un montón de comentarios, debe ser bueno, debe ser buena, sí, punto fundamental este, qué más les puedo decir para construir una tribu, ese es el nuevo mercadeo, el nuevo mercadeo es construir tribus de personas que promueven tus productos, que promueven tus servicios, que están, incluso a veces obteniendo rentabilidades de tu negocio, por eso esto del marketing multinivel, nosotros no hacemos marketing multinivel, o network marketing, redes de mercadeo, nosotros no hacemos eso, pero por eso funciona muy bien, saludos, Sergio, ¿cómo estás? un abrazo, por eso funciona muy bien, porque se expande, hay gente hablando del negocio todo el tiempo, por todos lados, aprende a crear eso, no necesariamente una red de mercadeo, pero sí aprende a crear un grupo de personas que estén hablando de tu negocio todo el tiempo, en una entrevista dijiste algo que he acogido mucho, que no tienes que crear una marca para ser exitoso, no solo hacer algo que nosotros ya hacen y mejorarlo, gracias por la idea, dice Welsy, muchísimas gracias Welsy por seguir nuestros tips todos los días al respecto de negocios, ¿qué más te puedo decir? esta frase me gustó, y es como escritor tu mayor problema es la oscuridad, no la piratería, entonces no te preocupes porque estén copiando tus ideas o algo por el estilo, yo he visto muchas personas que después de que empezamos a hacer transmisiones diarias, todos empezaron a hacer transmisiones diarias, después de que empezamos a leer un libro por día, todos empezaron a decir que leían un libro por día también, a hacer o decir que se echan audiolibros o decir que cosas similares y perfecto, eso está maravilloso, yo no tengo ningún problema, digo, cuando te empiezan a copiar es precisamente cuando sabes que estás haciendo las cosas bien, pero tienes que tener mucha ejecución, tienes que hacer muchas cosas, todos los días actuando, todos los días moviéndote, todos los días creando ideas, atención al cliente, estando atento de que es lo que está diciendo el cliente para poder crear nuevos productos, nuevos servicios, nuevos métodos de promoción, nuevas campañas promocionales y publicitarias que te permiten llevar tu negocio de afuera, mucha gente está así de brazos cruzados esperando a ver a qué hora le van a ir a los clientes, si tú te quedas de brazos cruzados esperando, sabes que vas a seguir esperando para siempre, tienes que salir ahí afuera, hablar al respecto de tu negocio, hablar al respecto de tu producto, poner a otras personas, hablar al respecto de tu negocio, poner a otras personas, a comentar y a difundir la noticia hasta que se hace totalmente popular, primero, ten un buen producto y segundo, hazlo conocido, hazlo saber, Cristian dice, la tecnología es una gran ventaja, salud desde Perú, muchísimas gracias por esos comentarios, qué más te puedo decir al respecto de cómo lograr una gran afluencia de personas, establecer embajadas, embajadas de personas que promuevan tu negocio, básicamente así se denomina esto, publicar contenido atractivo continuamente es más importante que andar cuidando tu propiedad intelectual, hoy en día ya no se puede proteger la propiedad intelectual, si se puede pero es complicadísimo, si yo pongo una foto en internet no puedo evitar que alguien más la use, mejor aproveche y que la difundan, aproveche y que seas más famoso, más famosa con tu producto, con tu negocio, tu marca personal como tú prefieras, pero debes estar compartiendo todos los días, Antonieta dice, no sabía que transmites los domingos, fíjense chicos que transmitimos 100% del tiempo, transmitimos lunes, transmitimos martes, transmitimos miércoles, transmitimos jueves, transmitimos viernes, transmitimos sábado, transmitimos domingo y si hubiera otro día extra, transmitiríamos ese otro día extra, ¿por qué? porque el reto es de leer mil libros en mil días, todos los días vamos a leer un libro sin parar y esa es la inspiración, la disciplina que queremos mostrarle a otros seres humanos y crear una super comunidad de personas con mentalidad ganadora, hay gente que se sienta en el desayuno a escuchar el clube de la mente, hay gente que se sienta en el almuerzo a escuchar o en la cena o todos los días en el gimnasio o mientras va al trabajo, la manera de educarse, la manera de aprender, la manera de inspirarse, la manera de tener energía es mediante escuchar el clube de la mente, entonces por eso lo hacemos, para que otras personas estén ahí activas, sumándose a crear una super comunidad de personas triunfadoras, señores y señores, estamos hablando de cómo hacer tu producto famoso, espero que te haya gustado la transmisión, ya lo dije, si tú quieres ganar, esto lo voy a empezar a sacar a partir del lunes, pero les estoy dando la primicia a ustedes, si tú quieres ganar una cámara como la que nosotros usamos, no exactamente la que nosotros usamos, pero como la que nosotros usamos para hacer todos nuestros videos en YouTube, entonces lo único que debes hacer es compartir, hacerte suscriptor de nuestro canal de YouTube, hacerte suscriptor de nuestro canal de YouTube y si quieres ganar en esta noche, ¿qué les puedo obsequiar? Ya regalamos coaching, ¿qué más quisieran que les obsequiaran en esta noche? ¿Qué más les gustaría? Lo único que tienes que hacer es compartir esta transmisión, ya tres personas ganaron 15 minutos de coaching gratis conmigo y quien comparta la transmisión en esta noche va a tener también obsequios adicionales. Nos vemos mañana, un abrazo para todos, mi nombre es Gabriel Blanco, esto fue un episodio más del Club de la Mente, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Nos vemos mañana.